Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Bueno señores y señores, llegó el momento del carrito de compras selectos Tengo por aquí el carrito de compras selectos Mira, esta noche el carrito de supermercado selecto está lleno de la calidad de productos selectos y 7-Up, sé transparente ahora que estamos pasando más tiempo en casita rodeados de la mejor compañía que es nuestra familia es un buen momento para compartir una 7-Up bien fría y refrescar tu día disfrutemos juntos pero lejitos a la chipita Ibera rica que rico, un producto hecho en Puerto Rico y supermercados selectos es una empresa netamente puertorriqueña sirviéndole a Puerto Rico por más de 40 años, Alex Bueno, tengo en línea telefónica directamente de Mayagüez a Doris Doris, buenas noches Buenas noches ¿Cómo están mi amor? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Preséntame rápido a tu familia Preséntame rápido a tu familia Tengo mi nieto, también mi nieta, el yerno, mi esposo mi sobrino, mi hermana, mi cuñado la nena mía está allá y mi sobrina Muy bien, Doris Tengo aquí al grandote que puede tirar el carrito de compra por ti ¿Está bien mi amor? ¿A finito? Claro que sí Ahí viene Finito, ahí viene Finito Ahí viene el grandote Va a tirar el carrito de supermercados selectos Eso es A la cuenta de tres Finito A la una A la dos Y a las tres Dale Finito Y, 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 y No No Doris Doris Dímelo Doris Ajá Me dicen Doris Que tú Haces unos vasitos Para recaudar fondo, ¿verdad? Esa sí ¿Para qué hace los vasitos? Si se puede saber con todo respeto Ok, yo soy paciente de cáncer De hígado Y para recaudar fondo Pues yo preparo estos vasitos Déjame verlo Puede un poquito más Ah, qué lindo Usted es paciente Y recaudo fondos para la quimioterapia Ok, usted es paciente de cáncer, Doris Sí, yo soy paciente de cáncer ¿Hace cuánto tiempo? Cinco años Cinco años Y está ganando la batalla, ¿verdad que sí? Por el favor de Dios, estamos en la lucha Y usted hace esos vasitos Usted hace esos vasitos para, para recaudar fondos para, para, para su tratamiento Y para pagar la quimioterapia Y los estudios que me tienen que hacer Porque pues muchos de ellos la reforma no me los quiere cubrir Ok, ¿cuánto valen los vasitos? ¿A cuánto usted lo vende? Yo lo vendo entre 20 y 27 dólares Ok, pues Doris Dependiendo el tamaño Doris, pues en la fábrica tiene que empezar mañana rápido Porque le voy a comprar 500 dólares en vasitos Para que usted los haga y nos los traiga acá ¿Está bien? 500 dólares, Doris, en vasitos Dios la bendiga Nos vemos, mi amor ¡Estoy en Puerto Rico, gana! ¡Gana, gana! ¡Gana, gana! ¡Gana, gana! ¡Gana, gana! ¡Gana, gana! ¡Gana, gana!